¿Cómo estás? Seas bienvenido nuevamente a este nuevo podcast de Foto and Life. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante para mucha gente y también quiero contarles en sí de mi experiencia propia, qué es lo que realmente ha significado mi primera cámara, qué es lo que he hecho, cuáles son los logros que tal vez de alguna manera buscamos tener con estas cámaras y qué realmente vamos a lograr realizar con ella y cuál es la guía que debemos tener. Vamos a comenzar justamente con este podcast. Lo estamos haciendo de esta manera, de una forma diferente. Permítanme ajustar acá un poquito. Muy bien. Lo estamos haciendo de una forma diferente justamente para el hecho de que queremos que mucha gente pueda experimentar también el podcast. de una forma distinta en video como también en audio. Entonces, si tú lo quieres ver tanto en YouTube como en otras plataformas, en formato video lo vas a poder hacer, como también lo vas a poder hacer escuchándolo desde las diferentes plataformas, como ser Apple Podcast, Spotify Podcast, y como también a Anchor, en los cuales nos encontramos ahora presente. Bueno, en sí, yéndonos ya de una vez al tema, la verdad les voy a contar la pequeña introducción de cómo yo he adquirido esta primera cámara. Cómo realmente yo he puesto en sí en marcha la compra de esta y cuál ha sido el argumento por el cual yo lo hice. Si bien yo ya contaba con una cámara previa, que era una Colpix de Nikon, que sí me ayudó mucho tal vez a entender muchas cosas y también a aprender a poder justamente tener un aspecto muy, muy básico de lo que es la batería, ya que esta cámara funcionaba a pilas. Y pues las fotos que tenía que tomar prácticamente tenían que ser las precisas, o justamente las exactas que yo iba a necesitar para ese momento. O tal vez empezar a educar de mejor manera mi vista o mi ojo en sí, mi ojo fotográfico. Fuera de esto, justamente ya ha pasado un tiempo, yo dejé esa cámara ya de lado porque ya el presupuesto se iba muy elevado en cuanto a las pilas. Si bien podía comprar unas pilas recargables, pero la verdad esto por ese tiempo no estaba dentro de mi presupuesto. Entonces tuve en sí como tal que planificar todo esto de una manera muy distinta, ya que para comprar esta primera cámara pasó una anécdota en la cual una persona, un gran amigo mío, me llamó justamente para poder ayudarle a cubrir un evento en sí como tal. Este evento era de un evento fotográfico en sí, o sea que teníamos que hacer un making of o un detrás de las fotografías que se estaban haciendo ese día. Entonces justamente en este evento no había paga para mí, pero sí había el tema de aprendizaje y también el conocer a mucha, pero mucha gente que estaba también dentro del medio. Entonces llegado a cierto momento ya me había contratado casi 15 días antes del evento y pues yo ya tenía que estar listo y preparado para poder comprar mi primera cámara o lista o justamente ya haber tenido mi primera cámara. Esta cámara en sí como tal es una Sony la cual yo me compré. Es una Sony NEX 3N, que es justamente la que tengo acá. Es esta cámara que para mí me ayudó bastante, no solo por el visor, sino también por todas las cualidades que estuve observando y estuve viendo que tenía esta cámara en ese momento. Fuera de esto, averigüé, estudié, indagué, experimenté, pregunté y todas las formas antes de poder comprar una cámara porque, claro, sí quería una cámara buena, como todos, pero no alcanzaba el bolsillo para poder tener ese tipo de cámaras. Entonces, de esta manera justamente me fui a preguntar tanto en Internet como también por otras plataformas qué realmente podía hacer, qué es lo que realmente podía tener con un presupuesto limitado de unos 300 dólares. Si bien podía comprarme muchas otras cámaras, pero también tenía que saber de qué es lo que necesitaba a posterior o qué es lo que yo quería hacer. Entonces, indagando, viendo y demás, vi que esta cámara como tal te ofrecía una muy buena calidad con sus 12 megapíxeles que tenía, pero a diferencia es que era una cámara de focal pequeño. Eso quiere decir que vendría a ser una cámara inicial, muy inicial, de principiante en sí como tal, pero ya te daba muchos parámetros que también te podían ayudar dentro de la fotografía a futuro o dentro del video a futuro. Entonces, decidido ya a comprar en sí esta cámara, me contacté con la persona ya que lo compré igual de segunda mano porque estas cámaras acá en mi país, así sean nuevas, están costando menos 100 dólares de la gama 6000 de Sony. Entonces, me contacté con la persona, probé el dispositivo, vi el tema del video, probé en sí la fotografía, vi que prácticamente no tengan ningún tipo de defecto, ningún tipo de falla ni nada por el estilo, desde ya, desde el mismo sensor, el objetivo y demás detalles que justamente hacen que estas cámaras puedan tener algún tipo de defecto o directamente puedan tener fallas. Y viendo todo esto, ya aprendiendo, habiendo visto videos previos, yo fui ese día, lo compré y pues ya estaba listo y preparado para poder hacer ese primer apoyo dentro de la fotografía. Este primer evento yo te puedo decir de que no ha sido un evento espectacular o algo que a mí me haya llamado mucho, mucho la atención porque era prácticamente sacar fotografías de otros fotógrafos en los cuales estaban en las calles. Era justamente para el evento que se llama Fotonaraton y este es un evento en el que se congregan un grupo de fotógrafos o varios fotógrafos, ya sean profesionales, amateurs o personas que quieran sacar fotografía tanto con el celular, con lo que tú quieras, pero en sí es un evento como tal. Y pues había que sacar fotografías a estas personas para poder después dar este respaldo y se pueda mostrar todo lo que se hizo durante el evento. Entonces, se cubrió el evento, fue prácticamente casi 10 horas de fotografías y demás. Yo estuve en sí con esta cámara, como les había dicho, gracias a la experiencia que tuve previa con esa Nikon Colpix, si no me acuerdo, si no estoy mal, era la 300i o i301d2. Entonces, terminando justamente esto, entregué las fotografías todo tranquilo, después me dijeron que al año se iba a realizar otra vez y así. Entonces, a partir de ahí, empecé a indagar mucho más con esta cámara. Empecé a ver, de hacer fotografías con varios amigos, amigas, hice muchas fotografías de paisaje, hice muchas fotografías de retrato, viajé con esta cámara y demás. Pero, ¿por qué me voy a detener acá? Lo voy a hacer porque acá te quiero explicar qué realmente es lo que me ha pasado a partir de esta cámara. Es de que esta cámara me enseñó o me dio la guía como tal para poder dar mis siguientes pasos. Esto quiere decir de que yo, como fotógrafo, empecé a ver la fotografía desde otro punto de vista usando esta cámara y pues dándole mucho, mucho palo o si no, explotándolo de la mejor manera. Entonces, al hacer tantos tipos de fotografía, ayudar a amigos, también hacer fotografías de intercambio, también invitar a personas comunes a hacer fotografía y pues todo esto justamente llega al punto al cual quiero llegar con este podcast en sí. Esta cámara, viendo las limitaciones que podía tener, viendo todas las cosas pros y contras que podía tener, me llevó al punto de poder explotarla a un 100%. Es por eso que con esta cámara en sí hice mis primeras postales, con esta cámara en sí hice mi primera sesión de fotos y la verdad, así sea pequeña, así sea como está ahora. Ahora sí ya tiene su buen recorrido porque también se me ha caído, con suerte no le ha pasado nada y pues también me ha ayudado grabando videos, me ha ayudado haciendo otro tipo de cosas, pero debo decir de que esta cámara me guió a lo que yo quería llegar a futuro como fotógrafo, que quiere decir que yo quería dedicarme a partir de todo esto, de toda esta experimentación a la fotografía de paisajes, a la fotografía que te mostraba el mundo a tu alrededor y que te muestra justamente todo lo que tienes, todo lo que hay cerca tuyo, todas las cosas que pasan y tal vez no te estás dando cuenta, todas esas estructuras, árboles, montañas, rocas, agua, sí, como tal, que corre cerca tuyo y que tal vez no las percibes. Esta cámara me abrió esa visión, me mostró justamente que yo en sí puedo irme por ese lado, puedo hacer ese tipo de cosas y que me gustaban, me encantaban. Si bien hacía o sigo haciendo fotografías con personas, pero en realidad estas fotografías las hago más que todo cuando me entra la chispa de decir oh, quiero hacer esta fotografía. Me llama mucho la atención hacer esta fotografía y escoger la persona, preguntar si quiere, si se anima y decirle, ¿quieres hacer este tipo de fotografía? ¿Te parece? Entonces si acepta esta persona, entonces directamente ya se empieza a trabajar según el proyecto que se va a hacer con un buen periodo de tiempo para que así ambas partes estemos de acuerdo y con eso ya empezar la sesión. Fuera de esto, tengo que decirte que esta cámara en sí, al poderla comprar con mi propio sudor, con mi propio esfuerzo, directamente con esas primeras pagas que yo en sí esa cámara la compré prestándome dinero y pues que tenía que devolver, ¿no? Y ese dinero tenía que entregar a un 100% a mi madre y pues ella me ayudó en sí como tal en ese sentido, en ese tiempo. Si bien no apoyaba el carácter de que yo me dedique a la fotografía como tal, pero sí me apoyaba en cierto modo respaldándome, digámoslo así. Bueno, fuera de esto, lo que fue pasando con esa cámara es de que a partir de esa chispa que me dio de poderme dedicar a la fotografía de paisaje, empezó el hecho de que yo empecé a dar esos primeros pasos mostrando y yendo a diferentes lugares. No iba como un fotógrafo profesional, no iba como una persona que ya sabía que ya estaba, que ya tenía mucho recorrido ni nada, por decirlo no. Porque a pesar de haber hecho fotografías previamente, lo que uno tiene que entender es de que la fotografía se trata del recorrido que tienes a lo largo de toda tu carrera dentro de esta área. Entonces, yo tomé en sí este lado más como un punto de experiencia, agarrar toda la experiencia que tenía con mi primera cámara y pues a empezar a moverme en todo sentido. Como ya les había dicho, hice postales, esas postales justamente las voy a estar mostrando acá, o si es que tú quieres verlas, puedes ir directamente a mi Instagram. Voy a publicar justamente una post donde puedas mostrarles justamente el resultado de esto. ¿Cuál ha sido mis primeras fotografías con la Sony 3... perdón, con la Sony NEXT 3N? Entonces, yéndome fuera de esto, he ganado también algunos premios, he ganado también algunos reconocimientos, pero que la verdad, yo te puedo decir de que a nadie le he interesado con qué cámara en sí la hice o realmente qué cámara he utilizado para poder hacer esta clase de fotografías o esta clase de presentaciones en sí, ya que las personas con las que hice retrato no me preguntaban por qué tenía esa cámara. Simplemente yo iba, estaba tranquilo, hacía las fotografías y de verdad esta cámara me enseñó prácticamente todo lo que hasta ahora sé y pues mucho más porque tenía que explotarlo más allá de lo que esta cámara podía hacer. Tenía que adaptarme a muchas cosas y también restablecer muchos parámetros que tal vez esa cámara no los permitía pero tenía que ajustarlo para que llegue justamente a esto. Una vez hice una foto de la luna, también una foto de la vía láctea justamente con dos objetivos que me prestaron dos amigos. También viajé, viajé y hice muchas cosas que de verdad yo te digo si tú ves que esta primera cámara que tú te compres así sea como la mía así sea una full frame una APCC una mirrorless la que tú quieras comprarte o la que tú puedas adquirir ya sea igual con tu teléfono celular entiende que tu límite va a estar donde tú lo establezcas o donde tú lo pongas ese límite que tú vas a poner delante de todas las cosas que vas a poder ver delante de todas las cosas que tienes o entiendes que vas a poder entender están en esa primera cámara porque esa primera cámara te va a decir hasta aquí puedes llegar hasta aquí vas a hacer hasta aquí puedes hacer y a partir de ahí tú vas a decir qué tanto más lo puedes explotar o qué tanto más vas a poder lograr con este tipo de cámaras entonces acá no hay una limitante de verdad no existe realmente algo que te ponga una traba y te diga no vas a poder hacer nada con una cámara que te cuesta 100 dólares que te cuesta 200 dólares o que te cuesta desde ya 50 dólares y que te lo hayas comprado de segunda mano o como te la hayas adquirido o como la hayas adquirido perdón entonces entendamos lo siguiente tu primera cámara si te va a guiar a lo que tú vas a llegar si te va a guiar a lo que tú vas a focalizarte a futuro si te va a guiar a lo que tú realmente vas a buscar dentro de tu vida en la fotografía pero a partir de ahí la fotografía te va a seguir enseñando con tu segunda tercera cuarta quinta cámara o si te quedas con la primera perfecto pero empieza a adquirir accesorios empieza a adquirir objetivos por sobre todo empieza a adquirir este tipo de cosas que de verdad te van a enseñar mucho más y te van a mostrar mucho más a partir de las cosas que puedas lograr dentro de la misma fotografía entonces veamos lo siguiente mi primera cámara a mí me enseñó qué voy a hacer y a qué me encantaría dedicarme me enseñó mis límites en ese momento me enseñó las cosas que podía llegar a ser y también las cosas que también podían ser una limitante dentro de mí entonces aprender a cambiar eso aprender a cambiar ese chip como tal que te va a enseñar esto es negro esto es blanco te lo va a enseñar esa primera cámara te lo va a enseñar cuando tú realmente la explotes y cuando realmente ya no hay más allá adquieres tu segunda cámara y esa segunda cámara va a ser justamente con experiencia de la primera y vas a decir efectivamente me quiero dedicar al video me quiero dedicar a la fotografía me quiero dedicar a retrato paisajes fotografía de productos fotografía de bodas fotografía de moda fotografía digamoslo así fotografía de desnudos fotografía de arte fotografía de animales fotografía macro que existe un montón de áreas en la fotografía pero que te va a enseñar eso justamente tu primera cámara ¿por qué? porque cuando tienes tu primera cámara empiezas a explotar todas las cosas que de verdad hubieras querido o has visto en cierto momento dentro de tu trayecto en este tiempo y has dicho me gustaría probar eso me gustaría probar este otro quiero hacer esto quiero hacer este otro de verdad quiero dedicarme a hacer esto de verdad quiero dedicarme a hacer este otro de verdad quiero hacer todo esto o de verdad solo quiero hacer esto y eso te lo va a enseñar tu primera cámara después después de haberme enrollado tanto la verdad espero que les haya podido servir a esta pequeña historia reflexión cuento experiencia como tú quieras denominarlo de cómo adquirí mi primera cámara y que realmente me enseñó esta a partir de la experiencia del uso de esta primera cámara como también a partir de las limitaciones que me presentaba esto fue Foto & Life gracias por haber estado acá mi nombre es Jared nos vemos en la próxima y recuerda sigamos capturando la vida chao